Me encontré un nombre grabado en una piedra y corral El nombre de un sabanero que aquí vino a trabajar Porque viejo sabanero querías que te recordara Si tu vida en las haciendas casi a nadie le importaba Muchos años han pasado, para mí ha sido un tormento Saber si aún estás vivo o si ya te encuentras muerto De todos modos buen hombre, yo no me voy a cansar De averiguar en los llanos quién eras y dónde estás Sabanero bien lo hiciste, con tu cutacha grabar Tu nombre que está ya escrito en la piedra de mi corral Sabanero, sabanero, para mí eres inmortal Fuiste el rey de las haciendas, nadie lo puede negar Sabanero, sabanero, para mí eres inmortal Fuiste el rey de las haciendas, nadie lo puede negar Fuiste el rey de las haciendas, nadie lo puede negar